Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo esta vez otra reseña más acerca de equipos de Fórmula 1 que han desaparecido y hoy día les voy a hablar del equipo Pros Grand Prix bueno, como todos sabemos el equipo Pros Grand Prix anteriormente era el equipo Liger y bueno, recordemos que a fines del año, después de la temporada 1996, el tetracampeo mundial galo, el francés Alain Prost compró el equipo Liger, compró la filial de Fórmula 1 de Liger que bueno, también es una marca automotriz fabricante de máquinas deportivas que también es francesa y bueno, rebautizó a este equipo como Pros Grand Prix bueno, en su primer año, en el año 1997, usó, como dice aquí, usó motores Magen Honda bueno, recordemos que Magen es la marca deportiva de esta automotriz japonesa y bueno, su primer auto se llamó JS45 y sus primeros pilotos fueron el francés Olivier Panisse y también el japonés Shinji Nakano bueno, como sabemos, Olivier Panisse corrió en la temporada 1997 corrió primero entre el Gran Premio de Australia y el Gran Premio de Canadá y posteriormente entre el Gran Premio de Luxemburgo y el de Europa por otra parte, Gernotrulli, que venía del equipo Minardi corrió entre, ocupó por un tiempo el lugar de Panisse y corrió entre el Gran Premio de Francia y el Gran Premio de Austria bueno, y además, en este gran, y durante su primer periodo en la temporada 97, en Pros, Panisse obtuvo los primeros podios de esta escuadra gala que son un tercer lugar en el Gran Premio de Brasil y un segundo en el Gran Premio de España bueno, en el año 1998, Pros cambió los motores Magen Honda por los motores Peugeot y bueno, y su primer auto se llamó AP01 bueno, solamente hubo un punto de parte del italiano Gernotrulli precisamente en el Gran Premio de Bélgica es el único punto donde es el único punto donde en esa temporada consiguió el equipo francés y bueno, y eso como yo ya dije fue de parte de Gernotrulli fue una, fue en esa caótica carrera de Spa-Francor Champs que, como sabemos, cuando partió cuando partió muchos, muchos monoplazas quedaron involucrados en ese accidente en los primeros metros cuando bueno, algunos algunos tuvieron que cambiar de auto otros tuvieron que retirarse de manera definitiva y bueno y en ese bueno, y por otra parte bueno, pero en otra ocasión les hablaré de ese de ese de ese Gran Premio bueno en el bueno en el año 1999 bueno siguieron siendo para el año 1999 los pilotos siguieron siendo Olivier Panis y Gernotrulli bueno como sabemos Trulli consiguió un podio en el Gran Premio de Europa recordemos que esa también fue una carrera caótica y además ese y ese y ese segundo lugar de parte de Trulli fue el único fue el último podio del equipo pros y además bueno y además el único bueno y uno de los muy pocos una de las muy pocas presencias en el podio que Peugeot tuvo como motorista en la Fórmula 1 y además bueno y además por otra parte Panis logró puntuar en los grandes premios de de Brasil y de Alemania precisamente y y esos dos lugares fueron y esos lugares fueron y esos dos lugares fueron dos sectos sectas posiciones bueno y y además también en el Gran Premio España hubo otro punto también de parte de Gernotrulli aparte del mencionado podio del Gran Premio de Europa en Nürburgring donde fue en el Gran Premio España y bueno para el año 2000 se se fueron del equipo tanto Olivier Panis como Gernotrulli Gernotrulli se fue a Jordan y 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 se fue a a McLaren como piloto de pruebas y esto y estos nuevos pilotos fueron el y el francés Jan Alessi quien como sabemos anteriormente estuvo compitiendo con con Sauber y el alemán Nick Heifel bueno recordemos que Nick Heifel recordemos que Nick Heifel debutó en ese año después de ser campeón un año antes en la en la ex categoría Formula 3000 la cual hoy en día es la Formula 2 y además Heifel y recordemos que Heifel en los últimos años ya estuvo compitiendo en la Formula E con equipos como por ejemplo Venturi o Mahindra bueno en esa temporada el equipo no tuvo ningún punto y bueno y bueno y a finales de la temporada 2000 Peugeot se retira de manera definitiva de la Formula 1 después de haber motorizado a otros equipos que aparte de Prost ya ha motorizado a McLaren y Jordan bueno para el año 2001 después de la salida de Peugeot un año antes el Prost cambia cambia este motor el motor Peugeot por el motor Ferrari bueno pero en realidad era un motor Ferrari que tenía la denominación Acer bueno recordemos que Acer es una compañía es una compañía taiwanesa de es una compañía tecnológica de de Taiwán la cual se especializa principalmente en computadores bueno aquí sale precisamente la información de esta de esta de esta de esta de esta marca y bueno bueno la primera formación la primera las primeras formas los primeros pilotos que tuvo la temporada 2001 fueron nuevamente se repitió al francés Jean Alessy y además y además se repitió bueno y además y además por otra parte por otra parte también debutó en este equipo el el argentino Gastón Mazacane bueno recordemos que Gastón Mazacane venía del equipo Minardi y y con él trajo el auspicio de una desaparecida compañía televisiva por una una desaparecida compañía de televisión por cable llamada PSN para American Sport Networks que como sabemos bueno que como sabemos era uno de los patrocinadores personales de de este piloto argentino y bueno y que además en esos en esos años transmitía la Fórmula 1 bueno y además era su segundo y último año en el Gran Circo bueno recordemos que Gastón Mazacane no no tuvo ningún punto en su corto en su corto periodo con el equipo PROS retirándose bueno el único la única ocasión en la que cruzó la línea meta fue precisamente en el Gran Premio de Malasia y y se retiró los Grandes Premios de Australia Brasil y San Marino bueno pero ese pero ese lugar también lo ocuparon otros pilotos entre entre los Grandes Premios entre los Grandes Premios de España y Bélgica lo ocupó el Brasilero Luciano Burti bueno recordemos que Luciano Burti venía del equipo Jaguar era su primer año como titular del equipo que del equipo que hoy en día es Red Bull Racing y que además y bueno y que además en ese equipo en Jaguar fue reemplazado por Pedro Martínez de la Rosa y además bueno y además no tuvo mucha suerte tampoco Luciano Burti bueno se retiró los Grandes Premios de Mónaco Gran Bretaña Alemania Hungría y Bélgica y tuvo y y cruzó la meta solamente en España Austria Canadá Europa y Francia y además bueno y además las tres primeras las tres las tres últimas carreras Italia Estados Unidos y Japón lo ocupó un un corredor checo llamado Tomás en G que bueno bueno y en cuanto al lugar de Alessi bueno Jan Alessi después del Gran Premio de Alemania se fue al equipo Jordan y y se intercambió lugar y se intercambió lugar con él con el hispano-alemán Heinz Harald Frenzen que bueno tampoco tuvo mucha suerte se retiró los Grandes Premios de Hungría e Italia y y terminó y terminó cruzando la meta solamente en Bélgica Estados Unidos y Japón y bueno y además después de la después de de la temporada 1001 el equipo pros a principio del año 2002 antes de que empezara esa misma la temporada de dicho año el equipo quedó en bancarrota y y ya no siguió compitiendo más bueno y además además después de esto hubo intentos una empresa llamada DART intentó intentó comprar este equipo intentó comprar los diseños de los diseños de lo de la máquina de pros que iba a ser para la temporada 1002 pero finalmente la FIA rechazó esa 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 chance y bueno y así como sabemos terminó de manera definitiva el equipo el equipo pros Grand Prix bueno y además ahora voy a revisar a un equipo que tuvo más más vida para mi próximo video voy a revisar yo creo que voy a revisar al equipo Jordan el equipo Jordan Grand Prix y bueno así que lo voy a traer en algún momento y bueno y ahora con esto cierro este video nos vemos adiós camifuera chao chao